Música Salí de cocha, llego a saldo, porcos del viento, llego a mi voz Salí de cocha, llego a saldo, porcos del viento, llego a mi voz Miro a la izquierda y si caña, miro a la derecha y si caña Miro a la izquierda y si caña, miro a la derecha y si caña Música Música Sobre un censo es el pueblo, es el pueblito de Toro Toro Sobre un censo es el pueblo, es el pueblito de Toro Toro Ay, santiaguitos de Sol Morado, iluminame esta mi vida Ay, santiaguitos de Sol Morado, iluminame esta mi vida Música Paso a Buenavista, subida a Huaraca, piecita del pueblo San Pedro San Pablo Paso a Buenavista, subida a Huaraca, piecita del pueblo San Pedro San Pablo Música Vamos hermanos, gozar la fiesta, ya falta poco, para la gran fiesta Vamos hermanos, gozar la fiesta, ya falta poco, para la gran fiesta Música Costa, gozar la fiesta, ya falta poco, para la gran fiesta Música 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 Música